Se murió Willis Kruk. Willis Kruk fue un polirubro en el rock, ¿no? Porque fue saxofonista de Los Redondos de Ricotta, después tocó durante un tiempo la guitarra. Tocó con virus, tocó con los abuelos de la nada. Es el señor funk, por excelencia. Y en sus últimos 15, 20 años se dedicó básicamente al funk. Nosotros en la entrevista le preguntábamos por qué se dedica al funk. El funk es como un sonido muy poco argentino, ¿no? Y él fue la representación tan, tan funk, tan buen funk que el capo de los funkis del mundo. Sí, el referente. El referente. James Brown. James Brown le dijo, Ben, Ben. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Muy gracioso, aparte. Y habla de su relación breve, pero relación al fin con James Brown. Y habla de su encuentro con David Bowie. Y la verdad que es un precioso recuerdo que fue hace 10 meses. Estábamos con Beba, Córdoba, y hablamos con Willy Kruk, que se fue. Así que nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestra memoria eterna para un músico que seguramente ahora será más popular, se volverá más masivo, merecido lo tiene, pero que tenía esta locura insalvable en la cabeza, que evidentemente de la que no pudo escaparse, ¿no? 55 años apenas tenía Willy Kruk. Yo, por lo menos, desde que se murió Willy Kruk, dije, me parece que es el momento de dejar de fumar. Ojalá sirva para esto, al menos para eso, la muerte de Willy Kruk. Un genio, un genio. Quiero creer que soy un artista. O sea, que no sé si decir si es un artista. Digamos que el arte me visita. Porque trato de verle otros ángulos a la cosa, ¿no? El arte te visita. El arte me visita, me encantó. O sea, que vos estás parado ahí en tu casa o en el estudio y el arte te visita. La musa viene. No siempre, no es constante, no es un músculo que se puede entrenar. Pero digamos que estoy atento a lo que mi cabeza, a la señal que reciba, ¿no? Y de todas maneras tengo así algunos conceptos que son menos liberales. Por ejemplo, es indispensable que no me moleste, que no me irrite el oído. Es el único filtro que tengo. Entonces, mientras no me irrite, adelante. ¿Vos sos consciente de que participaste de hechos trascendentales de la música argentina? Digo, tocaste en octubre de Los Redondos. ¿Qué sé yo? Grabaste con Riff y Papo, grabaste con Andrés Calamaro. ¿Tenés una historia de colaboración, de cruce así, con cosas muy importantes de la música argentina? Sí, digamos que pasaron cosas. ¿Pasaron cosas? Sí, sí, por suerte me sucedieron. De todas maneras, soy medio reticente al pasado, ¿no? El pasado es una habitación llena de chiches, de cuando no era chico, que crees que ahora te van a divertir y a lo mejor no. Y el presente es un pasillo, sin baño ni nada. El baño está en el futuro, lógicamente. Oh, una hermosa imagen, ¿eh? Acabo de dar atención a los filósofos. El baño está en el futuro. Vamos a subrayar eso. Es una frase que va a quedar para la posteridad. ¿Se te acaba de ocurrir? Fue una inspiración así, existencialista. Bajo, claro. Estamos viendo, disculpame el gobernador pasado, pero estamos viendo el soporte de la charla, una foto con Shane Brown. ¿Cómo fue ese encuentro con Shane Brown? ¿Tenés recuerdo? Bueno, sí, sí. Están por conseguir una grabación de eso. Era una banda así muy grande, con vientos, todo. Y con los antiguos fanctorinos, ¿no? Sí. Los jerontorinos. Los viejos torinos. Y nada, me mentalicé mucho para... Yo ya había visto el show de Brown y para estar más o menos a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí. Así que por lo pronto dije, ¿qué es lo que te rompe cuando vas a ver a una estrella? El telonero. Así que dije, bueno, hagamos los temas cortitos, un solo por tema, porque los temas así en la libertad de la improvisación ya van a durar 15 minutos algunos temas. Sí, sí. Así que dije, bueno, hagamos siete y todos bien vestidos. Así que sí, 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 sí. Lo que Brown era famoso era famoso por eso, por ir por ahí y alguno que tenía los zapatos más lustrados o algo, o tenía algo fuera de lugar, pum, le prendía las luces así, y hacían una luz alta de 10 dólares de multa. Así que dije, creo que también eso fue parte de que me prestara atención, que nos viera bien vestidos. Ah, claro. Obviamente. Y bueno, cuando tocamos en el Obras, en el primer show, o dos, dos creo que fueron, y el último es en el Gran Rex, y estábamos tocando, y yo veía una cosa que daba vueltas por las bambalinas, por las telas enrededor del escenario, del cubículo. Y bueno, terminamos, ok, bueno, gracias, vamos a ver todos, a qué vinimos a ver, chao, hasta luego, ningún vídeo ni nada. Y cuando estoy saliendo, esas cosas fueron que eran los dientes de Brown, que me ladraba. ¡Wonmore, man, one more! Me ladró y me di vuelta, sin más estupefacto que contento. ¡Wonmore, dico! Una más. ¡Geral! Y cuando vuelvo al micrófono, digo, bueno, no, alguien me pidió. ¡Ja, ja, ja, ja! Otro es lo que, ladró, bueno, que me ladró perfectamente. Y ya tocamos en su voz, y después, bueno, se yo de ellos, y después, obviamente, los que damos, y después me vienen a buscar un traductor que tenía, que trajo a Brown, un negro, así que, lo único que hacía, cuando Brown decía, ¡Oh, you really got what it takes, eh! You really got it! Y el traductor te decía, Mr. Brown says that you really got what it takes. You really got it. El traductor del inglés de Brown al inglés, digamos, tradicional. Claro, claro, del georgiano, así, a toda velocidad, a un inglés, este, bueno, algo traducía, por lo menos. Este, sí tenía un montón de personal, incluido ese, que hacía eso, nada más, ¿no? Un mago, y un amigo que andaba por ahí, que se me vino haciendo una colonización. Y, nada, que me quería ver, a mí y a Valentino. Y nada, vamos ahí, e insisto, estábamos, incluso mi traje era más o menos del mismo color que el de él, o sea, creo que eso le, eso ya lo motivó. Y nada, estuvimos charlando un buen rato, le tiré de la lengua, lógicamente, todo lo que podía, y, bueno, pues, después, al otro día, cuando se iban, consigo mis discos, porque no lo tenía, y se los llevo, ¿no? El tipo me venía así como, sacado, no, tenme a matar, decime un tema, decime un tema, no, no me the 듣estable, no me vuelvas loco, no voy a escuchar todo esto. Y, de luego, cayó arriba del tema Kings, del disco de Juan Titorinos, y, nada, después, cuando regresaron, el bajista Fred Thomas, que nos va bastante a Dios, me dijo que habían puesto ese tema en la apertura del show de Woodstock. ¡No! Así que bueno, son cosas así satisfactorias, de todas maneras siguiendo el mismo, ¿no? Después venía más bien una cosa de si era eso en un sofá o un trampolín, ¿no? Si te quedabas tranquilo y sentabas, ¡eh! Y fue, ¡ah! Y no, mi preocupación era, bueno, a ver qué, a ver qué era para ser el niño animado de Mr. Brown, ¿no? Así que bien, me lo tomé como corresponde.